Lamentable la situación por parte de nuestro gobierno. Yo creo que en estos momentos hay que temerle más a la estrategia que los dos casos que se han confirmado hasta el momento del coronavirus. ¿Cuáles serían los puntos de prevención para el coronavirus? Este virus que nos ataca ahora en la actualidad y los dos casos en México, pues principalmente el medio de contacto, de transmisión, pues ha sido de persona a persona. ¿Esto qué significa? Bueno, tengo entendido que la persona que falleció, que fue infectada en la Ciudad de México y que se corroboró el caso, pues venía de Italia o del norte de Italia, me parece. Pero aparentemente con síntomas leves y se detectó con tiempo. Entonces estos virus se propagan de manera directa, de humano a humano. Aunque aparentemente no es tan complicado como los que atacaron en aquella vez, pero pues hay que esperar lo pertinente de la Secretaría de Salud. ¿Qué acciones debería haber tomado el país antes de que se identificara este caso de coronavirus? ¿Cuáles son las medidas que debió haber tomado? Bueno, pues darle la importancia, ¿no? Porque desde el momento en que la OMS mandó una alerta mundial, pues desde ese momento se tuvo que haber planeado y tener un estudio de prevención para lanzar y estar realmente preparados. Pero pues tú sabes que no fue así. Esperaron hasta el último momento o a lo mejor se imaginaban que nunca iba a llegar este virus y pues finalmente lo tenemos. Totalmente, pues usted como especialista en prevención, medicina de la prevención, ¿cuáles serían las medidas a seguir y qué es lo que solicitaría a las autoridades? Seriedad, Magui, indiscutiblemente. Primero porque este virus realmente, ahorita son dos casos y lo que se comentó en la mañana por parte del secretario, el que está encargado del Insabi, pues dio de manera muy irresponsable la información, realmente muy insegura o quizás el presidente también con las palabras de serenidad, de tranquilidad y no pasa nada porque tenemos todo eso, verdaderamente no es cierto. Eso en lugar de causar alerta en nuestro país, que ya sea que México es de los pocos países que no tiene cultura de prevención y con esas palabras imagínate nomás. Entonces, hay que ponerle seriedad a las cosas, por eso se ha generado una onda de hasta memes y no debe tomarse así, al contrario, deben estar circulando ya las medidas que uno tiene que tener de precaución. En los hospitales, en los centros de salud, de primer, segundo, tercer nivel, las unidades, pues ya contar con insumos prácticamente para la prevención, mínimo cubrebocas y sedactibacterial, pero hoy, ¿qué paciente sale con un cubrebocas? Pues nada, ¿no? Nadie. En otro aspecto, doctor, no sé si ustedes recuerdan que en el sexenio de Felipe Calderón estuvo en auge la influenza H1N1 y Felipe Calderón actuó de manera distinta a lo que está haciendo el gobierno. Incluso dicen que se tomaron medidas drásticas para prevenir la propagación de la influenza. ¿Qué percibe ante esta comparación el sexenio de Felipe Calderón y Andrés Manuel? Pues realmente las cifras hablan, ¿no? Yo creo que el virus de la influenza fue algo más letal para nuestro país, realmente hubo más cantidad de casos, pero en ese momento teníamos al menos un cierto porcentaje de presupuesto para la salud. Pero en este caso, acuérdense que se redujo presupuesto para el ramo de la epidemiología. Y la epidemiología justamente se encarga de este tipo de problemas de las enfermedades transmisibles, que finalmente terminan en la prevención, porque de ahí hay que partir. Entonces quiero decir que en ese sexenio a lo mejor no se cumplió con las reglas establecidas y con los objetivos, pero se logró hacer un plan evidentemente contingente para la enfermedad. Y aparte, acuérdate que también causó mucho pánico en la población por desinformación, pero realmente sí fue más letal en aquellas épocas que en la hora. Hoy tenemos más evidencia, hoy tenemos medios de comunicación más directos por el que nos podemos contactar y realmente tenemos más alarmas mundiales, donde este coronavirus no inició acá prácticamente, se inició en otro país y que se está propagando la epidemia. Entonces tuvimos más tiempo para planificarlo y no se hizo. No quiero estar ni a favor ni en contra de un gobierno, simplemente que las cifras ahí están. Y yo lo que más he venido demandando y cuestionando es sinceramente el presupuesto. Y ahorita no se está sucediendo con esta enfermedad que tenemos que enfrentar desde la manera prevenible. ¿Qué está esperando el presidente? ¿Llegar a la manera curativa que va a incluir que pacientes caigan en los síndromes respiratorios agudos o que se compliquen con neumonías y caiga finalmente en la muerte? ¿Que ocupen muchísimas más camas en los hospitales? ¿O qué se está esperando? De acuerdo. ¿A qué protocolo de prevención debería apostarle el gobierno? ¿A qué protocolo? Pues realmente primero aumentar el presupuesto en el ramo de la prevención. Sí. Eso es lo principal. Y ahorita pues ya que ande circulando realmente, o sea, si se opta por cuarentena del paciente, de aislamiento, pues que se opte por cuarentena de información. Y empezando por la máxima tribuna que se considera en la actualidad, la que el presidente tiene desde las mañaneras, ¿no? Por eso, no sé si han visto, pero en mi Twitter lancé un comentario muy breve y conciso, donde digo, pónganle un cubrebocas al presidente. Pues precisamente es para eso, o sea, es un líder verdadero ahorita de la actualidad y él tiene que comenzar a tomarse las cosas con seriedad, principalmente de esa manera y forma de prevenir. Entonces, mínimo que se esté comentando a diario, pues las medidas de protección que se están lanzando. Me acuerdo, doctor Héctor. Y pues bueno, por otra parte yo quisiera hacerle una pregunta para intentar desmentificar distintas versiones. Hay quienes están diciendo que la propagación del coronavirus es mentira y que es un golpe directo para la economía de China y que, pues, el coronavirus es una farsa. ¿Qué de cierto verdad, mentira es esto? La realidad es cierto. Las enfermedades ahí están, las muertes ahí están y los casos infectados también. No por eso, no por algo la ONG lanzó una alerta mundial, ¿no? Y realmente hoy con los dos casos que tenemos en México ya confirmados, el del Ciudad de México y el de Sinaloa, entonces, pues, hay que poner mucho ojo. Eso ya es politizar el tema y hay que concentrarnos en lo que realmente está importando. Ahorita son dos casos, al rato pueden ser 10, 20, 15 mil, 20 mil. ¿Qué más están esperando realmente? Por favor, quiero que no nos distraigamos en eso. Esto es realidad. Esto se tiene que prevenir y tenemos que tomar las cosas con seriedad. De acuerdo. Pues, no sé si quiera agregar algo al respecto de este tema. Pues, Agres, haz un llamado contundente a las autoridades a ponerse la camiseta de la seriedad. Empezar una campaña realmente eficaz contra este problema que está quejando a la población mundial realmente, porque pues ya varios países han sido afectados. Y pido que nuestro país sea o que se organicen realmente para invertir en el presupuesto del ramo de epidemiología para atacar estas enfermedades de la manera prevenible. Que en los centros de salud ya no haya desabasto de insumos y en cualquier otra unidad médica, porque en el discurso es una cosa, pero en el hecho es otra. Entonces, yo invito a las autoridades a ponerse esa camiseta de la seriedad, porque eso no es cuestión de juego. Esto es cuestión de prevenir antes y de sumar principalmente. Todas las personas que estamos en este ramo, artistas y todo, pues se deben de sumar, porque finalmente tenemos que hacer llegar la información a toda la gente. Porque no siempre en el sector salud se emite este tipo de información, pero pues hoy en día estamos en otros tiempos donde podemos enviar información suficiente. Entonces, ese es mi llamado. No le teman por ahorita realmente cualquier resfriado, síntomas de resfriado, a favor de asistir al médico, no se automediquen. Recomiendo a mis colegas médicos del sector privado y del sector público, que utilicen medicamentos y que tengan mucho hincapié en los síntomas, porque a veces por ese sector público no hay suficiente medicamento y solo se da poco, pues incitar a que demos tratamientos un poco agresivos para combatir esta enfermedad, desde los síntomas gripales, que es como comienza principalmente. Entonces, ese es mi llamado. Y también a los médicos particulares, también utilizar los... medicamentos antivirales, ya sea como forma de prevención de complicaciones. Entonces, ese es mi llamado importante. Y a la sociedad, pues, tomarse muy en serio las medidas que se les brindan de protección. Es lo único que tenemos y lo que tenemos que poner en pie y en marcha. Pero yo creo que lo más importante es darle las recomendaciones suficientes a la gente y que realmente estén precavidas y que hagan lo que se les esté diciendo. Que ahora sí México le apuesta a la cultura, no solo desde el gobierno, también como personas, que hagan las recomendaciones que se les dice, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!